Nos hemos desplazado hacia el Eje 1 Norte, en la zona de la Lagunilla, la zona del Tipito, y es que hay que recordar que se llevó a cabo un operativo para la recuperación de vialidades sobre esta importante arteria. Estamos hablando del Eje 1 Norte, desde Paseo de la Reforma y hasta la Avenida Circunvalación. De hecho, continúa una presencia importante por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar que el comercio ambulante, compuestos fijos y semifijos, vuelvan a instalarse. La circulación a través del Eje 1 Norte no se ve afectada, podrán avanzar por lo menos de forma constante hacia la Avenida Circunvalación. Para Capital Media informó Juan Manuel Palito.